La cobertura del Real Estelí en la Liga de Campeones de la CONCACAF es presentada por... Gracias Efraín, hola que tal, buenas tardes, bienvenidos a un reporte más patrocinado por la Alcaldía de Managua para servirle mejor y que le recuerda que no boten la basura en las calles ni en los cauces. Pongamos la basura en su lugar y también por Nicabet. Nicabet gana más, arriesga menos, solamente con Nicabet, la mejor casa de apuestas de Nicaragua. Hoy estamos a las afueras del estadio del equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, donde el equipo del Real Estelí, el Tren del Norte, ya está en Costa Rica y está entrenando. El equipo llegó a este estadio a eso de las 9 y 15 de la mañana, tendrán una hora, anotarán unos 15 minutos para poder hacer unos recursos del entrenamiento y también tendremos la conferencia de prensa a continuación en este reporte. Juan, no ha cambiado nada con respecto al partido allá en Estelí, respecto al movimiento táctico, respecto a los pensamientos, a la mentalidad también para este encuentro. No, la mentalidad es siempre la misma, o sea, que Estelí siempre ha desarrollado y se caracterizaba por eso, por la mentalidad que ha tenido, ¿no? Y como te digo, venimos a sacar un buen resultado, ¿no? Esa es la perspectiva que tenemos, ¿no? Sí, no es bonito venir, la verdad, casualmente me encontré con una amistad de acá que trabaja en el estadio y ya estamos en otras circunstancias, ¿no? Ahora juego para Nicaragua, mi país donde estoy, y creo que sería muy bonito, ¿no? Sacar un resultado. Seguro, comentando sobre el partido, ya solamente quedan pocos detalles, creo yo que al final, tal vez ninguno. Bueno, la diferencia entre el primer juego allá en Estelí y el juego que se va a realizar mañana. No, yo creo que no tiene que haber diferencias, pues hay que salir a la cancha sin complejo, como lo hicimos de local, yo creo que estamos en igualdad de condiciones con respecto a la cancha, pues la confianza en nosotros mismos y la fe en Dios de que podemos hacer las cosas bien mañana, pues es la que nos motiva para hacer las cosas bien. ¿Cómo se va a lidiar contra la heladería? Acá en Alajuela va a ser un poco más difícil. Los nicaragüenses esperan un buen resultado del Real Estelí, ¿el Estelí va con esa mentalidad? Sí, la verdad que sí, pues por ahí aceptable para mí, pues en lo personal no cabe. Bueno, el Real Estelí como institución, pues siempre es un equipo que sale a proponer fútbol, tanto fuera como dentro de casa, sabemos de que por ahí los resultados no se nos han dado, sabemos de que hemos hecho las cosas bien, pero todavía nos hace falta mucho por mejorar. Si bien vos dijiste, pues de que la afición con nosotros en Estelí es muy exigente, nosotros ya estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, sabemos en lo que estamos y mañana pues hay que aprovechar pues esa gente que viene a apoyar a la liga para así esa energía, sacarla y dar lo mejor de nosotros. Ahí va el equipo del Real Estelí rumbo al hotel donde nosotros por la tarde vamos a estar buscando a los muchachos y que nos den un poquito de sus impresiones, aparte de la conferencia de prensa que acabamos de ver después del primer entrenamiento acá en el estadio del equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, el equipo del Tren del Norte ya tiene todo listo, un equipo sereno, un equipo tranquilo, un equipo confiado. Se ve dirigido por Otoniel Olivas que no salió a hablar en la conferencia de prensa, ahí teníamos a Juan Barrera y a Samuel Wilson. Recuerden que este segmento es patrocinado por la Alcaldía de Managua, por supuesto para servirte mejor y que te recuerde que botemos la basura en su lugar. Y también por Nicabet, gana más, arriesga menos con Nicabet. Regresamos a Managua con Efraín Arias. La cobertura del Real Estelí en la Liga de Campeones de la CONCACAF fue presentada por